Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de marketing registrado por la pantalla de Fox Sports, el espacio líder en noticias del deporte y los negocios en América Latina. Te lo digo siempre porque así es. Mi nombre es Mariano Peto Colombo y como pueden ver nos encontramos una vez más en el hermoso estadio de huracán de Parque de los Patricios, en el Tomás Adolfo Duco con Ringo Bonavena sentado en la platea mirándonos atentamente. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de la Copa América del fútbol argentino, pero también de la Copa Libertadores que está en etapa ya de definiciones, obviamente una vez que finalice la Copa América. Así que el programa de marketing registrado del día de hoy arranca de esta manera. Es momento de comenzar el programa como lo venimos haciendo últimamente de costumbre conectando con Luciano Castañares desde los Estados Unidos donde se está disputando en la Copa América y nuestro amigo Lucho está siguiendo a la selección argentina. Nos trae lo mejor del color, de la información, del trabajo con las marcas, las distintas activaciones. Todo eso lo vemos a continuación. Estamos en Miami en una tienda Adidas realmente increíble. Y como no podía ser de otra manera, con un sello bien argentino. Mirá. Y voy a entrar a un local Adidas para comprobar lo que me sorprendió de Miami. Repleto de camisetas argentinas, mirá. Camiseta manga larga, versión jugador, titular. Modelo de mujer. Y Messi no solamente revoluciona a la Argentina, sino que al mundo entero. Tienda Adidas en Miami, repleto de camisetas del Inter Miami y de nuestra selección, la selección argentina campeona del mundo. Con la figura del 10 argentino como embajador de Adidas. En primer plano, todo lo que tiene que ver con la selección argentina y el Inter Miami. Y acá, las demás selecciones. Alemania, 100 dólares. Y así, todas las camisetas de las otras selecciones. España alternativa. Gales. España titular. Perú. Chile. Chile. Tenemos el placer de charlar con Gustavo Vázquez Gastaldi. Gerente de marketing de TCL, ni más ni menos. Así es. Estamos acá, a punto de empezar el partido, emocionados. Con esta Copa América que la estamos viviendo a full. Por suerte venimos, el equipo viene muy bien. Y bueno, nuestras expectativas en el campeonato con la marca y lo que está ocurriendo en esplendio. Así que esperamos llegar al 14 de julio en esa final esperada. A ver, ¿te sorprende, digo, lo que sucede con la selección argentina y esta Copa América? Porque los únicos tres partidos que se agotaron todas las entradas fueron los tres de Argentina. Sin duda la ciudad, por lo menos vengo de Nueva York, la ciudad llena de argentinos, el estadio lleno de argentinos. Y acá en Miami lo mismo, mucho más quizás también. Y bueno, ya sabemos que siempre donde hay fútbol y fue Argentina, nosotros estamos siempre presentes, así que repleto. Se siente un clima muy lindo acá. Hablamos de la marca, ¿no? Sponsor oficial de esta Copa América, Copa América Estados Unidos 2024. ¿Qué te genera a vos? Verla presente en las diferentes pantallas del estadio, incluso también formando parte de la indumentaria del cuerpo arbitral en cada partido. Así es, sí, bueno, por tercera vez consecutiva estamos siendo sponsor de esta Copa América, que para nosotros es muy trascendental poder estar presentes en un torneo tan importante como este, regional. Y además, bueno, en la anterior salimos campeones y fue algo muy importante para nosotros. Y bueno, sí, sin duda es trascendental poder ser parte como sponsor de este torneo. ¿Cómo te trata la ciudad? ¿Cómo te trata Estados Unidos? Si podés disfrutar un poquitito más allá del fútbol, más allá de ser el que maneja todas las riendas de TCL. Bien, sí, vinimos con nuestros principales clientes, con los principales clientes del mercado de electrónica. Así que estamos viviendo unos días de mucha integración también con ellos, en donde compartimos no solo los días de partidos, sino también pudimos conocernos mucho más. Así que para nosotros es una experiencia muy buena la que estamos viviendo acá en Estados Unidos. ¿Y el objetivo de TCL a futuro? Bueno, nosotros tenemos un objetivo claro de seguir creciendo, sobre todo en lo que es televisión. No solo creciendo en participación de mercados, sino también en valor, vendiendo cada vez más productos de mayor valor. Hoy en día somos líderes en lo que es la tecnología QLED. Así que ese es nuestro foco. No solo vender más cantidad, sino vender productos de mayor valor. Y ahí estamos yendo y nos está yendo muy bien. Así que sin duda el futuro es ese para nosotros. Y de la mano de Universal Assistance nos vinimos a la pequeña Habana en el corazón de Miami. Cultura, música, gastronomía y mucho más. Mirá. Y en la pequeña Habana no puede faltar el tabaco. Vinimos a una casa de fabricación artesanal. Vimos los habanos en pleno proceso. Y los mismos tienen un valor que ronda entre los 5 y los 17 dólares, dependiendo de su tamaño. Y desde la Habana, directamente a Estados Unidos, un poquito de música típica de Cuba. La salsa. No me importa cómo. Pie de limón, tiramisú, dos tipos de flanes diferentes, flan de caramelo, flan de coco. Tenemos también arroz con leche y tres leches cake. El rice pudding y el flan de caramelo es bien común en Cuba. Lo comemos todo el tiempo. Y acá vamos a tener pastelitos cubanos. Máquina, tostamos nuestro café. Tenemos los granos verdes antes de tostar. Justo por acá. El grano verde antes de tostarlo. Y vamos a preparar dos tipos de tostado. El oscuro, que es el que vamos a usar para las 25 recetas de café que tenemos. Porque es más al estilo cubano, es fuerte de sabor, no tiene mucha cafeína. Es como achocolatado. No se le añade ningún sabor, solo es el sabor que toma el propio grano cuando se tuesta. Y tenemos el medio que va a ser menos fuerte de sabor, tiene más cafeína y es más frutal. Esa es solo para la venta, para las personas que no consumen café fuerte. Seguimos en Estados Unidos. De cerca, el presente de Argentina en la Copa América. Y le preguntamos a los hinchas, ¿cuáles son los tres futbolistas más caros de esta Copa América? Julián, Luis Díaz y Vinicius. Para mí los tres jugadores más caros de la Copa América son Vinicius, Lautaro Martínez, o Julián Álvarez puede ser, y Darwin Núñez. Vamos uno y uno. Más caros de esta Copa América, Vinicius Jr. de Brasil. Valverde y Uruguay. Y el tercero dudo, pero me parece Julián Álvarez. Los tres jugadores serían Vinicius Jr. de Brasil. Julián Álvarez de Argentina. Y me la juego por Díaz, el de Colombia. Vinicius, Rodrigo y Lautaro Martínez. Los tres serían Vinicius, Rodrigo y Valverde. Los del Real Madrid. En los momentos previos a que comience la Copa América, en los días previos, nos juntamos con Leandro Petersen, director de comercial y marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. Y estuvimos hablando acerca de lo que significa justamente la marca AFA, la marca Fútbol Argentina, la marca selección campeona del mundo. Nos contó obviamente el trabajo con las distintas marcas, las activaciones, y por qué no un poquito de lo que fue la previa a la Copa América. Nosotros obviamente atravesamos dos etapas muy claras en esta gestión, que ya lleva casi siete años. Y obviamente en la segunda etapa, que te diría que fue después de ganar la Copa América, donde el presente deportivo ya empezó a ayudar mucho en toda la estrategia de expansión global nuestra, ganando la Copa América en Brasil, más obviamente después el Mundial. Creo que hoy el camino es el que se trazó en el 2018, pero con una visión reforzada de la presencia en el mundo. El foco nuestro sigue siendo los mercados estratégicos como Asia, Medio Oriente y Estados Unidos. Obviamente que Estados Unidos desde el año pasado tomó un protagonismo muy importante en la estrategia comercial nuestra. Vamos a tener dos centros de alto rendimiento en Miami. La idea es expandirnos en otros puntos del país también. Son proyectos muy grandes, porque son proyectos deportivos y comerciales, donde va a haber también otras cosas aparte de los centros de alto rendimiento. Entonces creo que en este último tiempo te diría que el foco nuestro está puesto ahí, en seguir reforzando la presencia en Asia, pero crecer fuertemente en Estados Unidos, en Europa, donde también en breve vamos a lanzar un proyecto grande. Y ese sigue siendo el objetivo, ¿no? Que la marca AFA sea cada vez más global, potenciar lo que dejó el campeonato del mundo, que creo que nos abrió más puertas todavía de las que ya teníamos abiertas, y seguir fidelizando la relación con los fanáticos en todo el mundo, no solo en Argentina. Nosotros tenemos mucha proactividad para permanentemente buscar marcas en todos los mercados. Obviamente siempre se buscan marcas que tengan una presencia muy fuerte de cara al consumidor final y muy fuerte a nivel solidez económico-financiera, que sean marcas grandes en sus territorios o en todo el mundo, como en el caso de American Express, que nombré recién. También, como bien vos dijiste, hoy al tener más de 55 acuerdos comerciales, somos la federación número uno en términos de sponsorship a nivel mundial, desde antes del mundial incluso. Y la verdad que la única forma de lograr eso es viajando todo el tiempo, reuniéndose con las compañías que son líderes en cada país. Hay compañías muy fuertes en mercados como India o como China, que están solo ahí. Entonces hay que conocer el mercado, hay que hacer un estudio particular de cada país, de la cultura, de los intereses de esa población, que son muy distintos en un mercado como Estados Unidos que en un mercado como India o como China o como Emiratos Árabes Unidos. Hoy, que estamos en una buena senda deportiva, por suerte, desde hace varios años, con un proyecto encabezado por Scaloni y que en su momento el presidente Tapia, el Comité Ejecutivo, diseñó a 10 años, en el 2018, cuando presentamos el proyecto de selecciones nacionales. Entonces, eso obviamente nos da, primero, una tranquilidad, segundo, un respaldo muy grande, porque las compañías que trabajan con AFA ven que hay un largo plazo, ven que hay un proyecto, no solo de la selección mayor, sino que de las selecciones juveniles, femeninas, masculinas, sub-15, sub-13. Entonces, y también la cantidad de jugadores en la selección mayor con una edad muy joven, que tienen muchísimos años por delante, que tienen varios mundiales por delante, si Dios quiere, más todos los que se van a ir sumando. Entonces, creo que hoy, a nivel marca, nos encuentran, obviamente, mucho más sólidos. No es lo mismo, en su momento, que teníamos siete sponsors en el Mundial del 2018, que llegar hoy a una Copa América en Estados Unidos con 55 marcas, con compañías estadounidenses como McDonald's, American Express, Coca-Cola, que ya son sponsors de la selección y que refuerzan permanentemente su estrategia de apostar por la AFA. Por supuesto que miramos todo lo que hacen los líderes de la industria del deporte, como la NBA, la Fórmula 1, la NFL. Hicimos varias acciones ya, por ejemplo, la NBA el otro día, como habrán visto, fuimos a ver al Partido de Los Ángeles. Hicimos varias acciones de redes sociales, no solo en este momento, cuando lanzamos las redes sociales en inglés, y estamos permanentemente en contacto para ver qué cosas podemos hacer en conjunto. Tuvimos un auto en IndyCar el año pasado, con Canapino, con todo el branding de AFA, que eso es muy importante para el mercado de Estados Unidos, porque es la competencia de automovilismo número uno en ese mercado. Incluso en Estados Unidos es más importante que la Fórmula 1. Con lo cual, es una prioridad para nosotros también, trabajar en conjunto con otras propiedades deportivas, que no son competencia nuestra, sino que son un complemento, que nos permiten llegar a otras audiencias. Todas las novedades de la selección argentina del fútbol llegan desde Estados Unidos, de la mano de Adidas, sponsor oficial de los campeones del mundo. Descubrí toda la colección de la selección en www.adidas.com.ar. Para los amantes del fútbol, estamos viviendo días espectaculares, porque se está disputando la Copa América y la Eurocopa, y obviamente los amigos de Adidas están más que metidos en ambas competencias, y en la previa lanzaron un clip espectacular, mostrando cuáles son las grandes figuras de este deporte, que están acompañados por Adidas y que disputan tanto la Eurocopa como la Copa América. Mirá, porque está buenísimo. Bueno, es solo el peso de la nación. Justo, como, es solo el ruido. Justo, como, es solo la esperanza. Es solo la opinión. Es solo la fecha. Es solo la historia. No, 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 no. Desde que pasó lo de las cartas en el 2021, me di cuenta de algo. Los argentinos llevamos el retruco en la sangre. Si en Brasil dicen que son hinchas desde la cuna, acá hacemos que nuestra cuna sea la cancha. Cuando los ingleses levantan sus bufandas, los argentinos desplegamos los telones. Si en España miran los partidos como si fuese un espectáculo, acá el espectáculo lo miramos desde el césped. Y si en cualquier país se tatúan a sus ídolos, acá nos tatuamos sus cartas. En Argentina somos así. Hasta cuando pedís el nuevo MAC como gran leyenda, te suben la apuesta con las cartas de la selección. Porque cuando retrucamos, pasan cosas lindas. BetWarrior apuesta por los mejores, adentro de la cancha y afuera también. Que medio país se haya tatuado al 10 es entendible. Pero decime cuántos se tatuaron a la mamá del 10. Si no fuera por ella, seguiríamos operando por la tercera. Como vos, BetWarrior sigue apostando por la celeste y blanca. BetWarrior. Entrá, jugá y demostrá. Y retomamos el contacto con los amigos de Mercado Libre, más específicamente con Juan Lavista, director de marketing de Meli, que nos cuenta acerca de su acompañamiento a la Copa Libertadores. Ellos son sponsors desde la edición anterior. Entonces aprovechamos para hablar un poquito de cómo fue todo el trabajo del año pasado, pero también de esta Copa Libertadores actual. Básicamente, nosotros lo que queremos es conectar con los millones y millones de fanáticos del fútbol. Sabemos que el deporte es muy importante en la región y en el mundo. Pero también entendemos que la pasión latinoamericana por el fútbol es muy especial. Y por eso estamos decidiendo que queremos realmente meternos en esa pasión que tienen los sudamericanos y jugar muy fuerte en todo lo que es fútbol. Con lo cual, en ese contexto, lo que hicimos fue un acuerdo con la Comebol. Y estamos ya, digamos, desde el fin del año pasado, trabajando en un acuerdo para ser sponsor de todo lo que es la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, y también la Copa Libertadores femenina, que también es algo que se está empezando a dar junto con el público femenino. Nosotros lo que decidimos es, preferimos jugar fuerte, bien masivo, y lo que vimos es que la Comebol, básicamente lo que nos daba era una posibilidad de hacer un acuerdo y estar en múltiples equipos, múltiples países, estadios. Entonces, nos pareció que era el acuerdo por ahí más lógico para la marca, especialmente considerando que Mercado Libre le llega más o menos a unos 100 millones de personas por año en toda la región. Con lo cual, queríamos un acuerdo escalable y consideramos que por ahí era el mejor partner para hacer eso. La verdad es que estamos muy contentos con la Comebol. Lo que nos da es increíble la cantidad de audiencias que tenemos, la cantidad de apariciones y la cantidad de posibilidades que trabajamos conjuntamente. Así que nada, estamos muy contentos, estamos en todos los partidos de las ligas libertadores y sudamericanas y ahora básicamente lo que estamos pensando es cómo podemos trabajar en amplificar estas plataformas. Ya tenemos acuerdos, cómo vamos más allá de lo tradicional. Con la agencia GATT en Latinoamérica y estamos todo el tiempo viendo cuál es la conversación, qué es lo que se viene hablando, cuál es la tendencia y muchas de las cosas que hacemos de la innovación que traemos, tanto publicitaria o de branding o en redes sociales, tienen mucho que ver con lo que ocurra en ese último minuto. Así que si me preguntás si vamos a hacer algo de cara a la final, seguramente sí, pero vamos a ver un poco cómo se dan los partidos para ver cómo lo activamos. Por ejemplo, lo que hicimos con Boca Juniors fue algo muy especial y algo muy de... que lo armamos en dos semanas. Así que bueno, eso es lo que estamos esperando hacer de acuerdo a cómo vengan los partidos. Bueno, básicamente, trabajando con GATT, siempre estamos desafiándolos desafiándolos para que nos traigan ideas innovadoras. Y bueno, empezamos a pensar cómo podemos trabajar o traer una idea que combine tecnología, que combine envíos, y que combine... Es una disrupción de todo lo que es la parte publicitaria, de la cartelería, del estadio. Y nos pareció muy interesante una propuesta que nos trajeron, que es justamente un alcanza pelotas a través del cartel. De hecho, si nos preguntás, no hay un nombre muy específico que todavía lo hayamos bautizado, así que eso es parte de la conversación, invitar a los televidentes a que nos digan un poco cómo llamar esto. Pero nos pareció muy interesante poder generar un formato totalmente no tradicional, que generó muy buena conversación y tuvo muy buena aceptación con el público. A ver, ahí te mandé, poné este y... Este, este, sí, esta. Perdón, ¿eh? Estamos buscando los mejores videos virales de la semana para pasárselos a ustedes. Todavía saben que aquí, a un marketing registrado, somos fanáticos de las redes, arroba petocolombo, arroba mktregistrado, nuestras distintas cuentas. Aprovechen para seguirnos y ahora los dejamos con los mejores videos virales de esta última semana. Desde chico hasta el día de hoy, nunca tuvimos un momento de tranquilidad. Que no lo ponga más de titular de María, por favor. ¡Pas de María! Algún día ha sido romper la pared. Te rompió la pared. Y más que merecido por todo lo que hizo. Él en el uno contra uno es de los mejores. Es uno de los mejores nombres que la Argentina ya tuvo. ¡Gracias! 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 Piensa en Fiat.com.ar Y sé el primero en tenerlo. Ustedes saben que MAFRE es la principal multinacional aseguradora de Latinoamérica y es por eso que estuvimos charlando con Jorge Cruz, CEO de MAFRE Argentina, que es sponsor de la Copa Libertadores. Ahí es de donde se conecta todo, obviamente, porque quisimos saber cómo es para ellos acompañar a la Copa Libertadores las distintas activaciones que están realizando y mucho más en esta charla con Jorge Cruz. ¡Gracias! Te cuento un poco cómo estamos MAFRE en el mundo y luego hablamos de Argentina. MAFRE es la aseguradora española más importante en el mundo. Estamos en los cinco continentes, en unos 40 países. Tenemos cerca de 30 millones de clientes y más de 30.000 empleados. En Europa somos la sexta aseguradora y sobre todo somos la principal aseguradora en Latinoamérica, en casi todos los países. En Argentina llevamos casi 40 años. Tenemos tres compañías, una compañía para aseguros, otra para asistencia y otra para reaseguro. Empleamos cerca de mil personas y tenemos la voluntad firme de mantenernos en el país y de seguir desarrollando los negocios en el futuro. En la piratidica hay pocas cosas que importen tanto a la gente como a los clubes. Además, el deporte encarna valores con los que más se siente muy depincada. El esfuerzo, la superación, el trabajo con el equipo, la igualdad, el respeto. Todo eso hace también que nos sintamos muy cómodos en un acuerdo como este. Y además queremos impulsar el deporte en el continente. Queremos construir conexiones emocionales con los clientes y estar cerca de los aficionados, ofreciéndoles experiencias únicas y valiosas. Sí, efectivamente es el paso más importante de máfiles en el mundo del deporte. Tenemos una larga traición ya del deporte, patrocinando motor, tenis, vela. Pero estamos hablando de la competición más prestigiosa de Ciudad América y la que más audiencia genera en el continente. Así que es el paso. Va de mayo del presente año hasta diciembre del 26. Se refiere a la Comebol Libertadores, a la Copa de Clubes y aplica a todos los países en los que se juega la competición y todos los partidos durante todo este periodo. Efectivamente hay un componente muy alto de visibilidad de marca. Nos da mucha presencia en los estadios, en las vallas publicitarias, en la cartelería, en la zona de prensa, etc. Un montón de sitios y luego también nos da muchos elementos de publicidad. Es una campaña de publicidad más prelibertadores que estamos utilizando en los distintos medios, en los distintos soportes, en redes sociales. Y también nos da acceso el acuerdo a contenidos de comunicación, noticias, vídeos, resumos de los partidos que también estamos utilizando y vamos a utilizar para generar activaciones por los clientes y para difundir en los distintos medios y redes sociales. Bueno, estamos en un periodo importante para el grupo, para MAPRE, marcados en el plan estratégico 2024-2026, que estamos abordando con mucha ilusión. En definitiva, queremos mejorar en todo, con foco en actualizar el catálogo de productos, revisar el modelo comercial y el modelo operativo para ser más competitivos y más eficientes. Estamos también revisando nuestro apetito de riesgo y poniendo mucho foco en el desarrollo de las personas y en el aspecto cultural de la empresa. Y todo esto, pues, como no podía ser de otra manera, siempre bajo el paraguas de los valores de MAPRE, que son muchos, pero destacó la solvencia y fortaleza financiera, la cercanía y vocación de servicio al cliente y un altísimo grado de compromiso ético y social con respecto a la sociedad y con respecto al entorno en el que hemos desempeñado. Materos, materos, somos todos. Pero a la hora de tomar mate, hay de todo. Por suerte, existe un mate que les gusta a todos. Vení a Puma Energy, carga 20 litros de Supermax y mi movión diesel y llévatelo por 800 puntos PRIS o de la forma que más te convenga. Puma PRIS, si la usás, volvés. ¡Gracias! Hablamos con Ignacio Castro Arce, director del Congreso de Sportbeats de Miami, quien nos contó todo acerca de este evento que llega al suelo estadounidense por primera vez en su historia. Sportbeats llegará a Miami del 11 al 13 de julio y le brindará a su público accesos a conferencias, paneles y sesiones de networking con los mejores profesionales en el área de marketing deportivo. Te cuento un poco qué es Sportbeats. Es un congreso de marketing deportivo en donde logramos reunir todo el networking de la comunidad o el ecosistema deportivo en un lugar en donde te podés capacitar, conocer gente, cerrar negocios y conocer todas las nuevas tendencias que hay en la industria deportiva, no solamente fútbol, sino en todo lo que ocurre alrededor del mundo del deporte. El objetivo general primero es poder presentarle a la comunidad todas las tendencias por los paneles y la calidad de speakers que vienen. Vamos a tener speakers de la NFL, de la MLS, de AFA, van a estar sponsors que nos vienen a acompañar a contar casos de éxito, gente de béisbol, gente de Fórmula 1, o sea, como verás, hay un panel muy profesional para poder entender cómo trabajan los clubes de primera, las asociaciones o las ligas para ver el grado de profesionalización que le ponen. Miami, como sabrán, empieza a ser como lo pensamos como el nuevo hub del ecosistema deportivo en donde empiezan a pasar, que ya vienen pasando sucesos muy importantes, por ejemplo, la Fórmula 1, el Miami Open, la importancia de lo que es NBA y demás. Bueno, y se suma que este año se está jugando la Copa América, no por nada también elegimos la fecha previa, la final, para poder juntar también al ecosistema del deporte. Después, en los próximos años, tenemos Mundial de Clubes, tenemos el Mundial 2026, el Mundial Femenino. Entonces, yo creo que eso conjuga como un hub deportivo Miami y más que nada el boom Messi que también nos llevó o nos terminó de convencer que ese es el lugar. El paquete, nosotros lo que vendemos dentro de un congreso, para nosotros es un poco más, es una experiencia full porque consta de tres días. Nosotros empezamos primero con una experiencia, vamos a visitar el MES Experience que está en Miami. Posterior a ese, desde el primer día, hacemos un espacio, o sea, un welcome cocktail que es donde van a estar los speakers, los principales sponsors y los que pagaron la acreditación al congreso. El segundo día es el día de conferencias y paneles dentro de FIU, que es una universidad que es tremenda, es una ciudad universitaria impresionante, en donde también AFA cerró un convenio y en donde vamos a estar en el auditorio principal, en donde va a haber expositores, coffee breaks y espacios de networking. Y el tercer día vamos a hacer una visita al Estadio de los Marlins, en donde nos van a dar una charla un poco de cómo funciona el estadio, del negocio y conocer bien o recorrer un estadio tan impresionante como el de los Marlins. Para que sepan, esta es nuestra edición número 25 de Sportbeats y es el país número 13 en el que vamos a desembarcar. Tenemos marcas nuevas como Royal Class, Civil Mafia, OCPT, Mastercard, Under Armour, no me quiero olvidar de ninguna porque si no me van a matar, pero tenemos muchos que nos acompañan, Warner Bros, y nos ayudan a todo lo que es la amplificación de este contenido que nosotros generamos para poder traer siempre gente del ambiente al Congreso. El asociarnos a estas marcas hacen que también la gente quiera asistir o aprender de lo que hacen como casos de éxito, como trabajan ciertos puntos de inteligencia artificial, como trabajan en ciertos puntos el marketing digital, o sea, la comunicación cambió por completo y acá nosotros esperamos a mucha gente de clubes, asociaciones, federaciones, sponsors que también van a ser speakers que van a contar casos de éxito y acá te puedo mencionar por ejemplo Club América, de México, Juárez, gente de la MLS, del Inter de Miami, de Heats, de Marlins y te puedo seguir nombrando porque tenemos de Bundesliga, hay muchos que nos acompañan y ellos nos traen un contenido muy interesante para nuestra red del mundo del deporte. Lo vamos a hacer por cuatro años en Miami, entonces con lo cual esta firmeza de seguir y el compromiso de seguir desarrollándolo dentro de la región es muy importante de nuevo porque es un hub, porque es el epicentro del deporte y queremos cada vez elevar más la calidad el contenido y bueno que más volumen de gente nos pueda visitar en este congreso. Sport Biz, el congreso internacional de Sport Business llega a Miami del 11 al 13 de julio en lo que será su primer evento en suelo estadounidense. tras más de 25 ediciones en 12 países el congreso desembarca en el nuevo epicentro del Sport Business para ampliar su red de networking deportivo y brindar más oportunidades de conocimiento y negocio para la industria. Sport Biz Miami será un evento de tres días donde los asistentes tendrán acceso a conferencias, paneles, sesiones de networking y mucho más. Estamos viviendo la Conmebol Copa América y TCL la marca líder en TVs y aires acondicionados tiene la última tecnología y las pantallas más grandes. Aprovechá las ofertas y cuotas sin interés en TVs QLED de hasta 85 pulgadas y viví esta Conmebol Copa América con TCL como si estuvieras en la cancha. Y para los que quieran ver la tele en tamaño cine atentos porque próximamente estará llegando a Argentina la TV más grande del mundo la TV QLED de TCL 115 pulgadas. Viví la copa con TCL Time to go big patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Que dejar tu casa sola no sea una preocupación. En Hipotecarios Seguros cuidamos tu hogar las 24 horas. Entra a nuestra web y cotiza tu seguro de hogar fácil, rápido y 100% online. Asegura esos momentos únicos. Hipotecarios Seguros Hipotecarios Seguros Duarte Barra Dona Sangre. Buenos Aires, Ciudad. Vamos por más. Fiat tuvo una excelente idea en el autódromo Juan y Oscar Galvez. Fiat tuvo una excelente idea que fue la de invitarnos el día del piloto al autódromo Juan y Oscar Galvez a realizar el Razers Academy. ¿Qué es esto? Fiat tiene una división deportiva históricamente que se llama Avarth. Todos los vehículos que son Avarth son los deportivos de la marca Fiat. Entonces, invitaron a un grupo de periodistas obviamente especializados en la industria automotriz a manejar en el autódromo Juan y Oscar Galvez. La verdad es que fue una jornada espectacular y aprovechamos también para hablar con Martín Escrimaglia, Brand Manager de Fiat y de Avarth Argentina que nos cuenta todo acerca de la Razers Academy. Bueno, Avarth es la marca performadora de vehículos Fiat del grupo Stellantis. Es una marca que arranca oficialmente en el año 49 de la mano de Carlo Avarth, un piloto amateur por ese entonces y preparador de autos. A lo largo de esos años ha ido trabajando sobre distintos vehículos Fiat performándolos en el ámbito de motosport hasta llegar al día de hoy. En el caso nuestro con dos vehículos recientemente lanzados el Pulse Avar y el Fasback Avar. El guión de Avar del grupo Stellantis tiene como objetivo tomar autos de serie, autos regulares, en este caso el Pulse o el Fasback y trabajar para performarlos dándole una performance valga la redundancia diferenciada. En el caso de Pulse y de Fasback para hablarte sobre ejemplos concretos son vehículos que tienen un trabajo sobre el motor y sobre la caja de cambios para darle una mejor performance dinámica. Tiene un trabajo muy arduo sobre lo que es esquema de suspensión delantera, trasera, frenos. Tiene barras estabilizadoras más anchas, tiene otros amortiguadores para darle mayor rigidez y menor rolido. Tiene otras ruedas, las ruedas son más livianas con menos masa y otra pisada. Tiene discos y sistema de frenos puesto a punto diferenciado, tiene unos discos de 305 milímetros lo cual le da una potencia frenada abismal. Tiene otro escape, se puede escuchar aquí detrás que suenan distinto y algunos otros elementos más como por ejemplo dirección progresiva o distribución de torque dinámica, por ejemplo. Invitar a todos los usuarios y clientes de la marca Avar a que puedan venir y vivir una experiencia de conducción diferente, una experiencia de conducción en el autódromo con dos ejes. El primero, conducción segura o conducción urbana y un segundo eje, la conducción deportiva con ejercicios en pista. La idea es que todos los clientes de la marca Avar o usuarios de micro Avar puedan sumarse a estas sesiones que vamos a ir comunicando conforme vayamos oficializando las fechas. Cada gran viaje comienza con una decisión audaz. Por eso, Fiat te presenta el nuevo Fastback con un diseño vanguardista exclusivo que te va a dejar sin palabras. Motor turbo 270, baúl de 600 litros y una central multimedia de 10,1 pulgadas con conectividad a tu smartphone. Diseño, espacio y performance para inspirar tu próximo movimiento. Nuevo Fiat Fastback, lo bueno de tenerlo todo. Ingresá en fiat.com.ar y sé el primero en tenerlo. Imaginate correr 402 kilómetros en el desierto de Namibia. Realmente parece una locura. Eso es lo que hizo Sebastián Armenaut, pero aparte de todo lo hizo por una causa benéfica y es poder construirle una casa a Rosa que había perdido todo en un incendio. Imaginate toda esta historia que te estoy contando. Es mucho más lindo si la escuchamos de la palabra del protagonista. Sebas Armenó, me han bautizado el ultramaratonista solidario y tiene que ver con este proyecto que cada kilómetro que corro se transforma en donaciones para hospitales, merenderos, geriátricos y escuelas. Mi locura más allá de esto es llevar un mensaje que es el lema de mi proyecto Superarse es Ganar donde quiero romper un poco con esto de el exitismo que hay que ganar, batir un récord, salir primero para uno sentirse bien. De hecho, yo en las carreras donde corro participo, salgo siempre entre los últimos, pero como mi propósito y mi objetivo es otro, no compito con nadie porque al terminar una carrera en las últimas posiciones, esos kilómetros se van a transformar en ayuda para quien más lo necesita y en definitiva esas son mis medallas o mis copas. Éramos 13 corredores, éramos dos argentinos, Ricky Ferrero de Córdoba, un supercorredor también es y aparte un amigazo y bueno, nos fuimos los dos para intentar hacer todo lo que podíamos realmente y ahí viene el Superarse es Ganar. Son carreras muy difíciles, a vos te dan solamente por día 10 litros de agua, imaginate que tenés que llevar en la mochila la comida para los 10 días, la bolsa de dormir, el aislante, la suplementación, tenés una mochila que pesa en el caso mío 12 kilos, entonces no es solamente el calor o el terreno, sino son un montón de dificultades que vos vas superando y lo increíble de esto es que vos te vas conociendo, vas superando obstáculos y sos vos y el mundo en definitiva porque como bien dijiste al ser 13 corredores imagínate yo entre los últimos los veía en la alargada y no los veía nunca más, entonces es mucho tiempo que estás vos con vos mismo y eso es lo lindo que te traes es como un retiro espiritual realmente más allá de lo duro y difícil que es pensás que cada kilómetro que viene vas a estar ayudando a quien más lo necesita en este caso toda la movida es para terminar de construir la casa de Rosa Rosa y Luis matrimonio con 5 hijos se le prendió fuego la casa perdieron todo entonces todos estos kilómetros se van a transformar en material de construcción para terminar la casa y ahí sale la energía para seguir adelante cuando no das más hola Sebastián vení que te muestro se me prendió fuego la casa y gracias a vos y por hoy voy a poder construir mi casa el sueño de mis hijos tener su casita de material como ves empezamos de a poco pero vamos a lograr lo que queremos bueno ese es el honor un poco de mi proyecto esto de empresas con una empatía que entienden de los valores de los mensajes y el hecho de tener empresas como Pax Assistance New Balance Gatorade Total Magnesiano Travel and Sport Petrilac bueno varias empresas todas de primer nivel Sport Club por ejemplo que te apoyan y te apoyan no por un resultado no están apoyando al campeón del mundo ni al que sale primero sino a alguien que lleva un mensaje entonces ese es mi orgullo de poder llevar estas marcas y juntos construir la Casa Rosa lo que yo quiero mostrar con mi mensaje es cuando corrí los 250 kilómetros del Sahara Maratón de Sables que es como la carrera emblemática el que llega primero ganó 5000 dólares de premio largamos 1000 competidores llegamos 800 yo llegué 793 como siempre entre los últimos y por completar la carrera doné 3 defibriladores 3 electrocardiógrafos 3 respiradores artificiales zapatillas leche en polvo anteojos recetados y toda esa donación fueron más de 50.000 dólares en definitiva cuando yo cierro las conferencias las charlas que doy la pregunta que le hago a todos es para ustedes quien ganó la carrera hemos llegado a puerto hemos llegado a destino al final de un nuevo programa de marketing registrado por la pantalla de Fox Sports desde el hermoso estadio Tomás Adolfo Duco de Huracán de Parque de los Patricios y es momento de despedirnos mi nombre es Mariano Peto Colombo hemos hablado muchísimo de la Copa América de la Copa Libertadores hemos contado historias sorprendentes como la última en el desierto de Namibia marketing registrado da para todo pero para todo de lo bueno ahora sí nos vamos a reencontrar la semana que viene aquí por Fox Sports con más marketing registrado adiós los Toris son narcos japoneses con mucha resistencia la Nissan Frontier también por eso ahora tiene un año más de garantía que se ha convertido en el mundo Julio Escaloni vení hola sabemos que tenés una visión del campo que nadie tiene y eso es muy importante para la Argentina contó conmigo papá gracias esto es uno a uno Pablo hay que convocarlos a todos pensá en macro la vida se trata de cambiar aunque sea un pequeño cambio va a terminar siendo un gran cambio ojalá nunca dejes de cambiar desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar sabiendo que estamos acá cuidándote siempre Avalian con vos en cada pequeño gran cambio